Windjet Fast Ferry presenta A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. La Cruz Roja Delegación Cozumel recibe el donativo de un monitor, un carro camilla y un tanque de oxígeno fijo a través del recurso del Acuerdo San Gervasio. El sacerdote Juan José Soto Castro dio a conocer que continúan los preparativos para el programa de festividades para la celebración católica del Día de la Virgen de Guadalupe, donde se tendrá la carrera de los antorchistas el 11 de diciembre próximo. El cuerpo de un hombre sin vida con un cable en el cuello fue encontrado la mañana de este jueves sobre el camellón central frente a la glorieta del Monumento de Fonatur en la zona hotelera de Cancún. Se registró una explosión en un ducto de petróleos mexicanos en el municipio mexiquense de Akambay, lo que provocó un incendio en el área. Un auténtico milagro ocurrió en Indonesia, donde lograron rescatar con vida a un niño de 6 años tras dos días desde el sismo de 5.6 que sacudió al país asiático y dejó al menos 100 muertos. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5. Windjet Fast Ferry presentó